Mi respeto para Funky Ahí va Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento de no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Y me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta mí En tus brazos hoy quiero entregarme Y me hablabas y me hablabas Y me hablabas y yo te ignoraba Y me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Y me hablabas y yo te necesité Y yo nadie en tu corazón Y yo nadie en este mundo Y yo nadie en este mundo lo podía hacer Y yo nadie en este mundo lo podía hacer Es por eso que agradezco que llegadas hasta aquí Después me libraste con tu amor Y tú poder Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Bástame El Punky Zona Norte Villa de Lina Elegancia, humildad y talento Hahahaha Y nos sentía que te quedé Chiyik Y nos sentía que Cristo X X X